¿Qué es el mote mei? La gente conoce en general el mote trigo, el que toma con huesillo, pero hay un poco de desconocimiento en general sobre eso. Bueno, el mote mei es algo antaño de nosotros, que es el verdadero mote chileno. Cuando llegaron los españoles, esto lo hacían los quechua y los araucanos. Esas dos tribus lo hacían. Y los quechua abarcaban, cuando no estaba dividido por países Sudamérica, venían de Ecuador para acá. Entonces venían enseñando costumbres para acá. Hoy en día, como tenemos hartos inmigrantes sudamericanos aquí, me he dado cuenta que ellos lo conocen, pero por otro nombre. ¿Más que los propios chilenos? Y yo te diría que lo consumen más porque lo hacen comida, lo hacen con leche. Entonces cuando lo ven dicen, ah, por ser los venezolanos, o sea, los colombianos lo conocen como mazamorra. Los peruanos como el maíz con lejía. Los ecuatorianos como el mote pelado. Entonces, pero de que es chileno, esto es chileno porque es nuestro. Y es una comida que tiene muchas cualidades, bueno. Tiene altas propiedades para el cuerpo, como te he explicado la otra vez, que tiene vitamina B1, B3, B7, B9, almidón, fibra. ¿Entiendes, no? Ayuda a descongestionar el tránsito del estomacal. Entonces, es algo saludable. Es algo sano. ¡Suscríbete al canal! Motimey calentito, motimey peladito, salga con fe, el motimey se va, para salir aborantita y franquete, si usted tiene tantita mejor, para motimey, motimey para duerme, calentito el motimey. No me vaya a tirar agua. No tiene que ser cualquier ceniza, tiene que ser ceniza de espino. De espino. Porque si tú le pones mal la ceniza, el maíz no le sale el hoyejo y queda amargoso. No queda bueno. Es de espino. Claro. Le digo la ceniza, como que la arnea, un poco, ¿no? La ceniza, la arnea, la arnea. Le deja como una harina, después que se lo junta con el mote, ¿cómo es? Después le hago una fusión entre agua y ceniza y queda convertido en lejía. Esa es la lejía, la mezcla del agua. La mezcla del agua con la ceniza, eso pasa a ser lejía. Antiguamente, antiguamente, las abuelitas siempre le echaban un poco de agua de lejía a las comidas para que no hubieran problemas estomacales. Lo que hoy en día no hace. ¿Por qué es la pastilla de carbón? No, era como una limpieza. ¿Una limpieza? Una limpieza, cosa que tu organismo, si te queda algo pegado al estómago, lo botabas a piro, ¿me entiendes? Hoy en día no, porque si te dais cuenta, teníamos un boom de cáncer, ¿sí o no? Sí. Es por las comidas químicas que hay. Entonces, como las abuelitas eran más sabias, no tenían tanta educación, pero igual eran sabias. ¿La energía después la mezcla con el mote y eso cómo lo deja reposando? Se echa el agua, se hace hervir el agua, una vez que está hirviendo, se echa el maíz, le echaste el maíz al fondo y empezaste a revolverlo para que salga todo el maíz que está liviano, el maíz malo. Se cola, se limpia y después se le echa la lejía, hacia la ceniza. Se le echa la lejía y hay que estarlo constantemente revolviendo para que no se queme. Ya una vez que ya te das cuenta que soltó el oyejo, porque suelta el oyejo, el cuerito que tiene, lo soltó, lo tenés que sacarlo y lavarlo. Lo lavas y después lo echas a cocer de nuevo al fondo para que se convierta en mote. Tiene dos procesos esa parte, porque anteriormente tiene otros procesos de limpiar el maíz y limpiar la ceniza. ¿Y cuánto, más o menos cuánto se demora eso en que cuesta con la lejía? Eso es de todo el día. Todo el día. Todo el día revolviendo. O sea, toda la mañana, si empezáis a las 8, a las 12, 1, estáis listos con eso. Una de la tarde, dos de la tarde, estáis listos ya con eso. Después tenés que echar los gocetes, ¿no? Ya, suponte que a las 2, 3, 4, 5, 6, estáis listos. Esto, como te digo, es antaño. Imagínate que mi abuelo, más de 40 años, vendiendo a mi papá más de 40, yo ya llevo más de 40. Entonces, ha sido más de 100 años. Y yo no quiero dejarla, porque es bonito cuando los niños se acercan a tu lado y te preguntan qué es lo que es, de dónde viene. Y uno les enseña parte de la historia, ¿me entiendes? Entonces, esto es lo que nos enseñan en el colegio. Lo aprenden en la calle. Es bonito. Es bonito transmitirlo. Yo partí en los años 70. Después del golpe de Estado, mi papá tuvo que irse de Chile. Entonces, quedamos solo con mi mamá y yo, como hermano mayor, tuve que machucarnos, salir a vender con mi mamá y ahí ya me lo tomé como jugarreta. Como una jugarreta, salir a vender y después me acostumbré y después me gustó. ¿Qué es lo que más le gustó de este trabajo? ¿Qué es lo que más me gusta cuando salgo a vender? Cuando la gente se emociona. Cuando le caen las lágrimas, cuando yo les cuento que yo llevo tantos años, o les doy un verso, o les canto, o les transmito las tradiciones a los niños. Eso es lo que más me gusta. La enseñanza y la emoción hermosa que les da la gente, eso me llena. ¿Qué tipo de canto, de verso, le entrega a las personas? Bueno, siempre les doy una parte de una estrofa nomás, porque el verso es largo. Y les digo, he logrado percibir emociones en mi gente cuando les canto el motemei y por cada recorrido que doy, pues alguien se está emocionando, sea viejo, sea joven, pues algo les sucede con el pregón que yo les mando. ¿Qué piensas que ya los niños, por ejemplo, lo desconocen, los adultos también? ¿Cómo que no todos ya lo comen? ¿Por qué ya no, por ejemplo, una cosa es hacerlo, pero la otra es comprarlo? ¿Por qué no se compra tanto? ¿Por qué ustedes dicen que ahora comen, se consume más chatarra? Por el marketing que hay en el mundo. Entonces, donde hacen tanta publicidad engañosa, la gente se cree el cuento. Pero si yo me dedicara a hacer marketing de motemei, yo sé que vendería harto. Pero a mí me gusta andar ahí por las calles, vendiendo, transmitiendo eso. ¿Les gusta eso el cara a cara? Claro. ¿Vera a sus clientes, no? Y ver ahí tú que tengo hartos clientes, niños, que me esperan. Me esperan, hola tío, me abrazan, ¿cómo están? Entonces, esperan ese día que yo llegue. ¿Les gusta esa recepción que tiene la gente? Sí, es lindo. ¿Siente apreciado que su trabajo haya apreciado? Sí, he apreciado. Porque he estado en muchos eventos y me han hecho regalos, regalardones, diplomas. ¿Entiendes? Aquí mismo, Juan Tearto, estoy reconocido como el personaje del motemei. ¿Y usted, su hijo, estará vendiendo el oficio? No, no les gusta. No, pero... Para nada. ¿No le han dicho por qué? No, no les gusta, no les gusta. Ni a los nietos, nada, no les gusta. O sea, les gustará cuando salga a los eventos, pero de salir a vender, no. Ahí no acompaña. ¿Cuántos hijos tiene usted? Cinco. ¿Cinco? ¿Hay ninguno que hizo...? No. ¿Qué le causa a eso? ¿Cómo ese tipo de sentimiento? Es que no, porque uno no puede obligar a nadie. A nadie no obligar a hacer las cosas. Es cosa de... Cada cual toma sus propias decisiones. Correcto. Pero así también no tengo la esperanza de que llegue alguien y quiera venderlo. Y transmitirle lo que yo sé. ¿Y su...? ¿Y usted qué...? ¿Le hubiera gustado si hubiera vendido uno de sus hijos? ¿Hubiera seguido? Sí, pues. Me gustaría... Me hubiese gustado. Por último, que en los momentos de eventos y se pusieran el traje típico y fueran a un escenario y gritaran él. Lo gritaran como corresponde. ¿Sería bonito? ¿Y sus nietos también trataban de buscarle eso? Sí, pero es que vienen con otra mentalidad también. Vienen con otra ideología. Por el mismo medio de comunicación quieren más. ¿En qué sentido tenés más dinero? Más dinero, claro. Trabajar menos. Porque hoy en día la juventud está así. Quieren trabajar menos y ganar más dinero. En el mismo campo se nota. Porque la gente campesina... No hay juventud campesina ahora. Pues hay gente adulta. No sé si te habéis dado cuenta. Claro, es más viejito. Claro. Pero la juventud salió a emprender. Está bien. Salió a educarse. Pero igual se olvidaron de su origen. No hay juventud campesina ahora. No hay juventud campesina. Quebeh Aberdeen. No hay juventud campesina ahora.